¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Gracias a Dios! ¿Y ustedes? ¡Muy gracias a Dios! Estoy muy bien y muy feliz de estar con ustedes aquí en el Salón del Tesoro y en esta clase preciosa de la Catequesis. ¡Pueden tomar asiento! ¡Gracias! Y quiero contarle a toda la Fundación Mercedes Herrera que estaremos por todos los salones registrando a cada uno de nuestros niños con el impacto y la experiencia que tuvimos con la Caravana de la Vida. Porque no fue solamente una actividad, fue un impacto que hubo en los corazones. Así que ellos van a ser la primicia de aquello que sintieron en sus corazones con esta actividad. Así que no se pierdan todas las experiencias que nos van a contar nuestros niños. Gracias, Dianita. Bienvenida. Iniciemos. Estamos con este grado maravilloso. Estamos reunidos en Catequesis y vamos a aprovechar para hacerles una pregunta bien particular. ¿Y cuál es? ¿Cómo se sintieron cuando llegó la caravana por la vida a sus salones? Escuchemos. Yo sentí una vibra muy buena porque llegaron todos quitándome y a mí me asustaron y luego empezamos a saltar y a gritar. ¡Ay, qué bien! ¿Y tú? Cuando llegaron yo pensé que iba a ser un compañero que venía del baño. Al principio me asusté porque vinieron así, estaba confundido y luego empezamos a gritar, a saltar, a abrazarme. ¡Ay, te conectaste con la felicidad! ¡Ay, te conectaste con la felicidad! ¿De eso te trataba y tú? Cuando llegaron me alegraron el día porque estaba super aburrida. ¡Ay, qué belleza! Gracias. ¿Y tú? Me sentí muy feliz porque también estaba muy aburrida y me aburría la pala, pero pues eso me sentí mucho mejor. Gracias. ¿Y tú, mi amor? Yo me sentí muy bien y pues ahí entra más recortar a todos mis amigos y yo a saltar y a gritar. Sí, se le notaba esa alegría, esa emoción. Eh, Ismaquías, cuéntame. No, me sentó muy bien porque nos animaron. ¡Ay, qué lindo! Gracias, gracias, gracias por ese compartir. Hola. Bueno, y seguimos aquí con los niños de grado primero B que también vivieron esta experiencia de la Caravana de la Vida. Estamos con Luna y con Christopher que nos van a contar cómo se sintieron. Lunita, ¿cómo te sentiste con la visita a la Caravana de la Vida? Me sentí muy orgullosa y me dio mucha alegría cuando lo vi. ¡Ay, qué hermoso! ¿Y tú, Christopher, cómo te sentiste? Muy orgulloso. Te pusiste muy feliz y les dio... ¿Cómo sintieron que sus compañeritos llegaran con toda esa huya? Pues yo decía que era eso, pero yo cuando vi a sus compañeros me dieron una gran sorpresa. ¡Ay, qué lindo! Bueno, vamos a seguir indagando por todo nuestro colegio cómo nos sentimos con la Caravana de la Vida. Gracias, campeona y campeona del amor. ¡Hola! Y estamos aquí con el grado décimo con Alejandro Lara que nos va a dar una experiencia maravillosa de cómo se sintió con la Caravana de la Vida. Él está aquí desde primerito, desde los primeros años de preescolar, así que él ha vivido muchas experiencias hermosas en nuestro clase. Alejandro, cuéntanos cuál fue esa experiencia que tuviste. No, la verdad me gustó esto porque me gusta que los niños sean aprendiendo a ser felices con el clase. ¡Súper! Muchas gracias, Alejo. ¡Gordy! ¡Qué alegría verte! ¿Cómo estás? Hola, mi Danielita. ¡Qué rico! Como siempre, tú tan activa. Bueno, Danielita, estamos en una campaña bien particular. Y preguntarles qué sintieron con la Caravana para la Vida. ¿Cómo te sentiste? No, me parece un proyecto maravilloso. Fue muy emocionante. Venía ese día de preescolar y vi todos los niños con esa alegría, esa emoción y esa energía que nos transmitieron. Venían todos muy felices y me parece que es algo muy bonito. Pude observar que los niños también estaban emocionados, como expectativas. La expectativa de qué era lo que estaba pasando. Me parece que es muy bonito y pues nos demuestra a todos que lo importante que es la vida y el apoyo que nuestro colegio nos da a todos nosotros. ¡Ay, gracias, Danielita! ¡Qué lindo ese sentir! Muchas, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!